Hola amigos de Levaldo de Chiapas, estamos aquí en el cruce entre la sexta calle Poniente y la quinta avenida Norte en este punto pues hace unos momentos se produjo un aparatoso percance automovilístico en el cual bueno pues hay dos personas al parecer lesionadas una de ellas es una mujer que se encuentra en el volante, en el asiento del conductor de esta camioneta de color gris que tienen sus pantallas, bueno pues fue impactada por una camioneta familiar también de color blanco aquí en este punto pues ya se encuentran los paramédicos de la Cruz Roja quienes están brindando los primeros auxilios a las personas lesionadas es una persona de sexo masculino, así como una persona más, una mujer que se encuentra en el interior de esta camioneta que tiene pues está siendo valorada por paramédicos en este momento de la Cruz Roja repetimos el precance está exactamente en el cruce entre la calle sexta Poniente y la quinta avenida Norte en aquí en Tuxtla Gutiérrez este accidente pues al parecer es el resultado de un semáforazo se espera bueno que en breve esta dama sea trasladada a un nosocomio para que sea atendida de manera profesional mientras tanto bueno pues nosotros vamos a continuar informando para ustedes para el diálogo de Chiapas, Gonzalo Gonzaga nos vemos en breve ya unex diabeticos está intrinsico para que sea más pero después por Some bueno